En mi escritorio Me senté a escribir En mi dormitorio Me puse a llorar En mi escritorio Me senté a escribir En mi dormitorio Me puse a llorar Maldito lapicero Maldito papel Fueron los testigos De mi gran amor Maldito lapicero Maldito papel Fueron los testigos De mi gran amor Música Al leer la carta No vas a llorar Solo son recuerdos De mi gran amor Al leer la carta No vas a llorar Solo son recuerdos De mi gran amor A Dios le decía Ya no volveré En el firmamento Te digo Adiós A Dios le decía Ya no volveré En el firmamento Te digo Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós A Dios le decía ¡Suscríbete al canal!